La mayoría de mi familia no sabía. Mi mamá sabía, yo le conté a ella unos 10 o 11 años después de que ocurrió, pero nunca había hablado yo con mi papá. Inmediatamente después de esa interacción con el senador Flake, le envié un mensaje de texto a mi papá y le dije, tú vas a escuchar algo de lo que nunca hemos hablado, quiero que sepas que estoy bien. Y yo no le había contado a mi papá porque tenía la certeza de que saber eso le iba a causar dolor. Tenía el miedo de que él se iba a sentir culpable de no haberme cuidado mejor o responsable de mi experiencia y no es su culpa. Mi papá confirmó esos miedos, me mandó un mensaje de texto diciendo, me siento muy triste de no haber podido cuidarte mejor. Y yo le pude decir lo que no podía, las palabras que no tenía cuando tenía 5 años. Le pude decir, no es mi culpa y no es tu culpa y me siento muy respaldada por ti. Y fue poder hablar con mi papá por primera vez de eso me causó un gran alivio.